El lenguaje crea realidades y hay una palabra que me encanta transformarla que es la de increíble y es que cuando tenemos algo que es muy bueno normalmente que decimos es increíble lo que me ha ocurrido o es increíble lo que le sucedió a... si te fijas la palabra increíble te está diciendo de que no es posible que se crea en ello con lo cual si te ha pasado algo muy bueno lo que estás diciendo de a ti mismo estás programándote es no estoy preparado para creer esta noticia o este suceso o la información que corresponda con lo cual la propuesta que te lanzo es que cada vez que algo muy bueno en tu vida te ocurra te suceda o alguien de tu de tu círculo más cercano en lugar de decir es increíble simplemente di es creíble lo que ha ocurrido es creíble lo que ha sucedido puede ser que al principio te parezca extraño pero poco a poco vas a ir programando tu mente para que puedas tolerar y aceptar más ese tipo de buenas noticias y esto también hará que cada vez tengas más